Estamos muy felices festejando el Día del Niño. Arrancamos de temprano con juegos, una obra de teatro, reinaugurando lo que era la casita vieja. Todo muy lindo, todo felicidad. Un día de ausencia a la escuela, ya pedimos públicamente las disculpas. Y felices, felices de poder reflejar una jornada de felicidad que solo es posible con el trabajo de equipo de todos los que hacemos el Hogar del Niño. Bueno, nosotros estamos trabajando, que están presentes hoy acá en este festejo con las chicas del SIC, que somos vecinos. Es un programa que se llama SAP, Servicio de Atención Familiar. Y bueno, así como es verdaderamente un trabajo en equipo, comprometidos con nuestros chicos, con las familias, apostando a sumar y a salir de todo aquello que no nos hace vivir del todo bien para poder estar mejor. Calidad de vida es lo que buscamos, de los nenes en sus escuelas, en sus casas, y por sobre todas las cosas puertas adentro. Ese es el desafío, que podamos estar todos contentos, dignos y orgullosos de lo que hacemos. 39 años ahora el 25 de agosto, que estoy acá adentro. Es el lugar que elegí para estar, porque yo soy docente, pero bueno, mi elección fue esta. Dejé de inscribirme en provincia para quedarme definitivamente en este lugar. Creo que nunca dejamos de estar acá adentro del hogar. A pesar de estar en casa, siempre estamos pendientes de algo que quedó para el próximo día o que quedó para pasado el fin de semana. Y así lo estamos experimentando también ahora con Romine. Con respecto a este acontecimiento también, tratar de dar alguna sorpresa. Bueno, lo que vieron que hice yo, que por ahí ya estoy media ancianita para hacer esto. Pero bueno, nos prestamos a estas cosas, por eso estamos con chicos. Eso, quedar siempre pendiente de las cosas del hogar para seguir con los chicos. Yo creo que cuando uno trabaja en el hogar, tenemos cada cuatro años un nuevo patrón y cada cuatro años tenemos que adaptarnos al momento y tenemos que vivir dedicados a nuestro trabajo. Aquí en el hogar es todo dedicación a los chicos y no a otra cosa. Y creo que eso es lo que me ha llevado a estar tanta cantidad de tiempo acá adentro. Esta iniciativa salió por un grupo de mujeres que teníamos ganas de colaborar con los chicos y el hogar del niño tiene muy bien cubierta todas las necesidades por la municipalidad, pero hay otras cosas que podemos hacer y cada tanto nos organizamos y ayudamos. Más que nada, el propósito es colaborar con la familia. Y hay un nene que, bueno, necesita y yo le preparo su dieta para sábado y domingo. Nada más, pero no tiene mayormente importancia, es una cosa. Tiene muchísima importancia y esta búsqueda de que se imite esta acción, ¿no? Seguramente. Es un gesto para imitar y compartir entre todos. Siempre hay tiempo para hacer algo por los demás. Gracias. 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 Gracias.